Muchas gracias a Dios de estar compartiendo una noche más, un aniversario más, y lo mejor de todo, probar un pedazo de pastel más, porque yo soy adicto a los postres, a mi me encantan los pasteles, los pares de queso, los helados, todo lo que extraño, los anexados, ¿verdad cuando están acá? Le doy gracias a Dios de estar compartiendo este día, y por si se habrán dado cuenta, en Montecristo se han festejado muchos aniversarios, las cuales le doy gracias a Dios también, se han festejado muchos aniversarios, ya perdí la cuenta, el primer año hasta el segundo año es cuando empecé a perder la cuenta de cuantos aniversarios empezaban a festejar, de la banda que salían, de los chavos que salían, y prueba de ello que el coordinador fue uno de los primeros que iniciaron en Montecristo y sigue hasta el día de hoy, junto con Capu y entre otros que están ahí sirviendo en otros lugares, y hasta el día de hoy, pero ya con el tiempo empecé a entender que también asistir a un aniversario no es nada más por asistir, hoy en día yo ya valoro mi tiempo, hoy en día yo ya me doy la suficiente importancia, acabo para decir, pues el que se lo merece ahí estamos, el que no se lo merece no está, así de simple, y muchos se han dado cuenta y a veces hasta me hablan, padrino no vas a venir, y yo así a veces les digo, no, si ahorita llego y no llego, porque hay compañeros que festejan aniversarios sin merecerlo, nada más dejaron de beber y no han hecho nada ni siquiera con sus familias, padrino, entonces, este, y hoy decidí asistir porque en esta ocasión ya vas con todo, y lo diferente, en esta ocasión te has ganado la asistencia de cada uno de nosotros, inclusive la de tu familia, ¿por qué? porque hoy, hoy ya no está afectando a la familia, hoy ya no está allá afuera causando penurias, hoy ya no estás haciendo llorar a tu madre, hoy ya no te estás lastimando a ti mismo, hoy estás intentando aportar algo de lo que estás aprendiendo a través de 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 lo que has escuchado, lo que te han enseñado, estás tratando de compartírselo a los demás, sin importar si lo entienden o no lo entienden o les va a funcionar o no les va a funcionar, porque claramente lo platicábamos hace un rato, a veces tú ves así al mejor gallo, ¿no? y este le está echando ganas, y este está participando, y este pidió servicio, y este está con todo y trae la pila, y va para acá, y va este, y de repente, pum, ya recayó, y de repente ves así a uno que no apostabas con él, o sea, así como que decías, bueno, como que este no le veo así como que forma, este no veo que reaccione, no ni, pero, yo creo que ni aunque hagamos oración todos juntos reacciones, y pum, da la sorpresa, y pum, y se queda, así como Sanate, era de mis mejores gallos, y se quedó, y se quedó fletando, iba a los servicios, y hasta con dos dedos agarraba a los doceamos, los llevaba, no, 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 era de los más aquí fletados en el servicio, y de repente, y ha habido así, y esos así que te cuesta enseñarles, esos así como que te va, y les dices, y les explicas, y, y, ¿eh? te esfuerzas, y mira, y esto, y lo otro, y, y, padrino, más despacio, y, me da ganas de jalar mi pelo, y decir, ya, por favor, chongo, te lo regalo, y, encárgate tú, y, pum, da la sorpresa, es cuando entendemos que nosotros nada más ofrecemos lo que hemos aprendido, y Dios va a elegir quien se va a quedar, Dios va a elegir quien va a ser su servidor, y quien no, nosotros no, simplemente, cabrón, así regalamos la experiencia, el conocimiento, el poco conocimiento que se ha adquirido en este tiempo, para ver quien la agarra o quien no, para ver en qué momento, cabrón, Dios empieza a preparar a ese ser humano que se va a quedar este día, hasta este punto, hasta en el momento que vivimos hoy, porque el servicio que se hizo ayer, ya chingó a su madre, hoy se empieza de nuevo, y el que vamos a hacer mañana, quién sabe si tengamos la oportunidad para llevarlo a cabo, porque el servicio de mañana, tampoco es un, es un, es un, es algo seguro, que ya esté certero, que vamos a decir, mañana voy a seguir sirviendo, y a lo mejor el jefe dijo, tu servicio ya terminó aquí, ya usted está destinado para irse para otro lado, va a sesionar con Billy Bob, y ahí va a estar bien usted, vamos a dejarle el servicio a otra persona, y por hoy, eres mi hija yerno, mi hija, ¿cómo es? nieto, ¿no? Sí, este, hija yerno, hija yerno, y así porque es ahijado de mi ahijado, y este, y se está armando la cadena cada vez, ojalá que te veamos con un ahijado pronto, ya vayas teniendo a tu hija, al que agarres, aunque el que veas más, mira ese negrito así como que, parece amor de Johnny el agujero, y que ya salgas con tu ahijado, y de repente festejes su primer aniversario, y orgulloso, y ya se vaya armando la cadena, porque esto es de formar cadenas, había una película que se llamaba Cadena de Favores, y así se va formando el servicio a través del que mi padrino me enseñó a mí, yo le enseñé a mi ahijado, y el ahijado le enseñó a su ahijado, y así se va formando una cadena de servidores a través del tiempo, que vamos manteniendo un lineamiento de principios, que nos ha ofrecido el programa, que se vino formando desde hace muchos años, y que hubo personas dispuestas a través de la espiritualidad que adquirieron, y que se fueron formando de la mano de Dios, y mantuvieron la espiritualidad de todo esto, porque a veces, a veces uno empieza a enseñar a través, Carlos, del egocentrismo, de esa soberbia intelectual, y así no funciona, porque no transmites, no llegas al corazón de cada persona, y por eso a veces nosotros, tenemos que dejar a un lado el conocimiento, y el intelecto, y empezar a hablar con el corazón, porque ahí llegan personas, como en el caso de Memo, que cuando él llegó, en algún principio, llegó en un estado ausente mentalmente, esa es la palabra, porque yo ya no creo tanto, en esos nombres que le ponen los psiquiatras, y le inventan nombres, que hasta aquí ya no entiendo, y que esquizofrénico, y que doble esquizofrénico, y que triple esquizofrénico, y que tapa cuatro, y que tapa cinco, y que psicosis, y que maniaco depresivo, y que su pinche madre, bipolar, tripolar, y que él ya termina siendo oso polaro, no entiendo, simplemente llegó con una ausencia mental, una ausencia espiritual, simplemente llegó, cabrón, así wey, con pocas herramientas, en la vida, entonces cuando llegó aquí, pues era muy complicado trabajar con él, porque, como te repito, le hablábamos, o le decíamos algo, y no lo entendía, no lo captaba, o no lo razonaba, como debería ser, gracias, gracias, a porque lo había golpeado, no tanto el alcohol y la droga, porque la mayoría de los que están aquí, apenas son principiantes, en el alcohol y la droga, apenas están en la parte, este, eh, experimental, y algunos todavía ni la prueban, y algunos ya avanzaron un poco más, pero gracias a las emociones, gracias cabrón, al acumulo de emociones, mal sanas, gracias a todos los traumas infantiles, gracias a las malas experiencias, que se crearon, uno busca un mecanismo de defensa, y trata de evadir, la realidad de su vida, trata de ocultarse, cabrón, a, a través del inconsciente, todo lo que ha vivido, para que el día de hoy, no demostrarlo, y empieza uno a actuar, de forma infantil, queriendo seguir arrastrando, ese, ese, ese lado infantil destruido, cabrón, hasta el día de hoy, tratando de rescatarlo, cuando ya te diste cuenta, que ya pasaron los años, y ya no hay nada que rescatar al respecto, simplemente reparar y continuar, cabrón, entonces en algún momento, este, pues fue complicado, trabajar contigo, era una odisea, era un albur, era algo, cabrón, así fue que, inclusive a mí me daba miedo, darle falsas esperanzas, a la familia, lo único que me mantuvo, cabrón, así es, en firme, inclusive a David, respecto al trabajo de él, es porque ha habido fe, en un poder superior, de que al final de cuentas, él iba a tomar la decisión, si se iba a quedar o no, nosotros nada más, nos tocaba cumplir, y yo agradezco a la familia, por la confianza que nos ofreció, porque no todas las familias, tienen ese, ese valor suficiente, cabrón, de decir, le voy a entregar las manos, así a mi hijo, a mi ser querido, a la persona que yo más amo, a un ser humano, que no conozco, y más está así feo, y tatuado como yo, y más así, que tiene cara así, de sicario, como Choco, y más si tiene cara así, de viejito joven, como Saúl, lo que sea, o sea, dices, que difícil es, yo por eso lo entiendo, porque hay familias, que llegan, y que esto, y que lo otro, y que les das de comer, y como se llama el psicólogo, en donde estudió, y tu donde estudiaste, donde te preparaste, y que donde hiciste esto, y a veces hay familias, que te preguntan, hasta tu talla de boxer, y tú me aseguras, que cuando salga de aquí, va a salir casi virgen, vamos a intentarlo, y es difícil que la familia, te entregue, lo más valioso de su vida, es difícil, más a alguien que no conoce, más a alguien que no conoce, pero llega el momento, que la necesidad, todavía tomar una decisión, y empezar a vencer los temores, y empezar a tomar riesgos, para obtener un cambio, porque allá afuera, ahí si ya no hay oportunidad, aquí adentro, por lo menos, tienes una oportunidad, allá afuera no la hay, y cualquiera que sea el lugar, porque si es cierto, aquí se han formado, muchas personas, se han dejado de vivir, muchas personas, se han vuelto servidores, muchas personas, pero también han habido, muchos lugares, que han formado, también mucha gente, y que también hay mucha gente, que han salvado, pero Dios, marcó el camino, de las personas, para que llegaran, en cada lugar, y por, en tu lugar, decidió, Montecristo, te funcionó, hasta el día de hoy, si, y te va a seguir funcionando, hasta cuando tú lo decidas, yo no sé que te funcionó más, si la neurosis de choco, o porque quizás, hay alguna chavita, que te guste por acá, porque es muy común, es muy común, que ya cuando se sienten bien, ya les dan ganas de amarlo, y a la primera que ven, pues ya le entregan su amor, antes lo decía más feo, ahorita lo digo, ya más romántico, más poético, entonces, me da mucho gusto, me da mucho gusto, me da mucho gusto, ayer que me mandaste un mensaje, yo ya lo sabía, yo ya había decidido venir, antes de que tú me mandaras un mensaje, y qué bueno, que te tomaste la libertad, de enviarme un mensaje, porque hay veces, que los ayudados, tienen miedo, de mandarme un mensaje, y me dicen que no, me manda la chingada, yo sé que tengo ganas de loco, pero tampoco es para tanto, ya ahorita, mi hijo ya me apacivó un poco, así que aproveche, ya cuando crees, que me haga pasar coraje, si vuelvas yo a ser así, así medio, entonces, si ya no me mandes mensajes, ahorita aprovecha, échale ganas hijo, échale ganas, este es tu día, esta es tu fiesta, esta casa hoy, esta gente que está aquí, está aquí por ti, esta casa en este momento, es tu lugar, donde vas a festejar este día, donde vas a compartir, ahorita lo que aprendiste, o si no aprendiste nada, pues nada más comparte, que por hoy no has bebido, y te has drogado, y que estás feliz, entonces, disfruta esta noche, con tus compañeros, ojalá que haya uno más, que el día de hoy, les sirva de testimonio, la experiencia de Memo, para que el día de mañana, alguien más de los que están aquí sentados, también pueda festejar un año más, felicidades familia, felicidades, porque también aguantar, lo corta cabrón, también aguantar a una persona, así que desafió a la vida, una persona que retó a la familia, porque nosotros le faltamos, el respeto a la familia, y la familia tolera, a veces agredimos a la familia, la familia aguanta, por el amor que no se tiene, y el hecho, de que haya aguantado la familia, y haya tenido así, el amor suficiente, para buscar un lugar, así para que te ayude, es agradecer, entonces también la familia, también la familia, es el aguante que tuvo, la resistencia que tuvo, para enfrentar la enfermedad, que tuviste, y eso que nunca se produjo, independientemente, si estás agradecido, por los padrinos, o por el lugar, deberías estar más agradecido, por tu familia, así funciona la vida, el segundo servicio, más importante, es la familia, después de nosotros, porque si nosotros, no estamos bien, no tenemos nada, que ofrecerle a la familia, los primeros estamos bien, y después trabajamos, con la familia, vamos, felicidades, y con 24 horas, gracias, vamos a pasar, vamos a pasar, Carla, que no dan lata, que no hacen daño, que se cortan bien, que están bien sobrios, que están bien recuperados, pero, que es importante, fíjate, ahorita, yo decía, y que subo a decirles, que subo a compartirles, escucho que motivan, aquí a mi, a mi, este, a mi compañero de al lado, no, que todos, este, de alguna manera, pues lo han tratado, han convivido con él, se ha estanciado, porque lo más difícil, dentro del, del movimiento, es quedarte, no lo más difícil, es bajarle, a tu ego, no, lo más difícil, es, es resolver, resolver tu edad, la edad del desafío, de la adolescencia, que es carecer, de carácter, de decisión, no, es la, la época, de la rebeldía, de la confusión, no, donde los hijos, se rebelan contra los padres, no, donde, donde aplicas, la de no se metan en mi vida, no, donde empieza la depresión, donde las emociones, te empiezan a atacar, no, donde, donde no sabes discernir, los problemas que hay en casa, no, todo lo que se genera, no, donde empieza, donde empieza de alguna manera, este, la lucha con tus instintos, no, donde empieza de alguna manera, el contacto con el alcohol, con la droga, en muchos casos, toda esta parte de aquí, de Cancún, del Caribe, no hay lugares donde, no hay otra distracción, no hay otro entretenimiento, más que la droga, el alcohol, el sexo, la prostitución, no sabemos que doble alcohólicos anónimos, es un programa de prevención, no, para, para personas como yo, para personas como ustedes, no, entonces, fíjate, ahorita más es retroceder, no, más es retroceder a mis inicios, y se me enchina la piel, nada más de recordar, de hacer mi visita, hacia atrás, no, porque de alguna manera, yo me he tenido que enfrentar, con mi otro yo, no, con mi niño interior, con mi niño adolescente, verdad, porque he ido a las escuelas, y muchas veces, yo al ir a esas escuelas, pues yo veía esa cara, no, yo veía esa cara, en aquel estudiante, en aquella persona, en aquel miembro, de esa, de ese, de ese núcleo, yo me veía reflejado, no, yo me veía reflejado, en su rostro, porque alcanzas a percibir, no, porque alcanzas a percibir, la emoción, el sentimiento, la mirada, porque tu mirada, es diferente, tu semblante, es diferente, no, cuando acallas, cuando otorgas, cuando no comunicas, cuando, cuando de alguna manera, quieres externar algo, pero no hay un ambiente, de confianza, yo fui tratado, por muchos psicólogos, muchas psicólogas, que tienes, que te pasa, porque te aíslas, porque eres indisciplinado, no, porque desde ahí, empezó, la enfermedad, con mis emociones, porque es una enfermedad, a nivel mental, al nivel espiritual, al nivel físico, ya cuando tienes, contacto con el alcohol, no, ocurre, ocurre, una situación, muy subgéneris, no, cuando tu tienes, el primer contacto, con el alcohol, no, ocurre, una situación, muy subgéneris, o sea, muy rara, para que me entiendas, tu primer sorbo, ay, hijo de su pinche madre, no, tu primer cuba, no, tu primer cerveza, en la tienda, en la tienda, en la fiesta, en la casa, con tus tíos, con tus primos, con tu tía, con tu abuelo, esa pincha de garabía, como se te empieza, a poner rojo, los cachetes, padre, no, como te empieza, a atarantar, el alcohol, no, como esa timidez, se vuelve confianza, puedes tener contacto, con la demás gente, te puedes integrar, empiezas a caber, no, porque el alcohólico, tiene esa rara habilidad, de no encajar, en ningún lado, de sentirse incomprendido, ah, pero échale unas gotitas, de alcohol, no, ya te vuelves, parlanchi, te empieza a desenvolver, se te desenvuelve, la lengua, no, después de que eras, tímido, introvertido, empiezas a comunicarte, con la demás gente, no, no, inconscientemente, empiezas a crear, fíjate, empiezas a crear, una dependencia, con el alcohol, con la sustancia, no, dices, abuelos, de aquí sobre, no, pero hay miedo, porque todavía eres niño, todavía eres joven, no, que va a decir mi mamá, que va a decir mamá, que va a decir papá, seguramente, me van a reprender, me van a cinturonear, no sé si aquí en Cancún, los cintarían padre, pero allá en Toluca, si lo hacen los padres, si te reprenden, unos cinturonazos, bueno, mi papá, no sé el de Juanito, ni el de los de allá atrás, pero mi jefe, de esa manera, nos llamaba la atención, no, y a ver, y sin preguntar, chingue su madre, no, y este, y el enfermo, pues automáticamente, le das para abajo, se deprime, no, pero pareciera que, es como, como camaleónico, no, porque después de la depresión, se crece al dolor, no, se hace fuerte, se hace inmune, crea anticuerpos, no, y este, y como que se capacita, para empezar a recibir, más castigo, más dolor, y sigue, y sigue su contacto, de vez en cuando, con el alcohol, con la sustancia, con los amigos, no, porque además, eso es prohibido, güey, a tu edad, no, y al alcohólico, al adicto, verdad, esa madre los seduce, no, ya más adelante, en un proceso más adelante, ya nos meteremos en otro terreno, pero al principio es así, no, porque muchas veces dice la psicología, que cuando quieres someter a alguien, o al menos a un adicto, si tú le impones algo, no va a ser, y si le prohíbes, lo va a ser, entonces tienes que ser demasiado sutil, porque así es la enfermedad del alcoholismo, de la drogadicción, no, es sutilmente intensa, verdad, se te disfraza, de un buen amigo, de una buena amiga, no, si esos amiguitos, de la infancia, de la secundaria, de la primaria, verdad, que te invitan al desmadre, que te invitan a irte de pinta, que te invitan, este, a las maquinitas, ya iba a decir al casino, verdad, pero no, no creo que tú vayas al casino, no creo que tú vayas al casino, aquí casi ni hay padrino, no, 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 entonces es bien fácil perderse en la vida, es bien fácil perder la brújula, es bien fácil perderse, perder el objetivo, es bien fácil perderse en el camino de la vida, porque el camino de la vida es bien difícil, no, pero en la juventud, en la autosuficiencia, no, en la vanagloria de la juventud, todo se te hace bien fácil, piensas que te puedes tragar el mundo, que puedes resolverle las cosas a tu manera, no, y no te das cuenta, en qué momento empiezas a, dicen que bendita juventud, que todo lo tiene, pero que pronto se va, no, fíjate de mi llegada, alcohólicos anónimos, hoy los mejores años de mi vida están pasando, no, yo tendría 18 años de estar con ustedes, no, pero tuve una reincidencia, y me volví a formar, padrino, los nueve meses que llevaba, no, me dijeron los alcohólicos, pues ahora vuelvas a formar, no, entonces al igual que Juanito, pues acabo de festejar 17, y se me han ido así, así, no, en el servicio, en la estancia, en la reflexión, en la meditación, en el análisis, en la catarsis, en el compartimiento, se me han ido así en putiza, no, y ha sido un ir y venir, un ir y venir, trabajar con la enfermedad, porque un niño que es agredido, no, que recibe terapia, así de alto impacto, por parte de un padre neurótico, alcohólico, una madre neurótica, alcohólica, verdad, se vuelve iracundo, se vuelve neurótico, por consecuencia natural, no, porque todas esas emociones, que la demás gente descarga en él, verdad, lo vuelven una persona reprimida, lo vuelven una persona resentida, pero que tal cuando, cuando, cuando se da valor con unas copas, no, no, pues sale el pinche monstruo, todas esas emociones, que todavía has reprimido, no, al ser expuestas, al ser liberadas, te vuelves en un alcohólico problema, no, y ahora si, llegó la venganza, ahora si va la mía, no, después de que viviste la impotencia, de tragarte las lágrimas de cocodrilo, de tragarte tus lágrimas, así, esos nudos en la garganta, de llorar hacia adentro, porque muchos de nosotros sabemos lo que se siente, llorar para adentro, no, que guardes la emoción, que te la tragues, que la somatices, no, que no la abiertas, pero que tal, no, bueno, estoy hablando de alcoholismo, padre, no sé si, si esta gente, estos jóvenes, beban, no, pero creo que es igual, creo que es igual, se hace un desmadre, no, entonces aquí donde hay que, donde hay que frenar al joven, y hay que compartirle la experiencia, cómo se vivió, no, yo llegué a los 19, iba a cumplir los 20, y me decían, te puedes ahorrar, un chingo de sufrimiento, lágrimas a la desobediencia, lágrimas a la ingobernabilidad, no, lágrimas al desafío, porque de otra manera, cruzarás por los vidrios rotos, que muchos de nosotros hemos cruzado, y no va a ser agradable, poco a poco, tus emociones, te van a ir trastornando, cada vez más, sin que te des cuenta, te vas a ir perdiendo, en tus emociones, no, te puedes perder, en el enamoramiento, y fíjate, puede ser un arma, de doble filo, no, porque muchos, fíjate, muchos, porque no todo el que bebe, es alcohólico, no todo el que está adentro, está vivo, no todo el que está afuera, está muerto, porque muchas veces aquí, si eres apático, si te va de madre, si no pones atención, si no pones tu mente alerta, no, pues no te vas a recuperar, si no quieres servir, a los demás, si no te quieres poner bien, saliendo de aquí, de nada sirve, que estemos motivando, que se haga un aniversario, que vengamos a compartir, del Distrito Federal, de allá de Toluca, verdad, que son un chingo de horas, de trayecto, porque nos dijeron, un compañero del GIFS, va a festejar, pues hay que ir a ver quién es, porque yo me gusta trabajar, con la gente que sirve, no, porque los que se hacen pendejos, me caen gordo, me caen mal, me caen la verga, no, pero la gente que se entrega, que empieza a entregar su vida, que empieza a dar sus primeros pilinos, esa gente me motiva, esa gente me engancha, yo me enamoro de esa gente, es un honor servir, aquel que sirve, entonces para mí, el día de hoy, es un honor, estar en tu aniversario, yo no sé quién te trajo, no sé de dónde vengas, ya se me olvidó tu nombre, tanto que lo estaban diciendo, pero sé que te estás dando una oportunidad, que muchos quisieran, muchos jóvenes a tu edad, están desafiando, se están muriendo, están teniendo un accidente, están perdiendo un ojo, una mano, un pie, y tú estás completo, no, estás obvio, por estas 24 horas por hoy, porque el programa nada más es por hoy, no, entonces para mí, a huevo, que es de festejo, que es de alegría, que bonito pastel, no, ahora ya traemos la terapia del pastel padre, no, no, si, porque muchos querían venir a Cancún, pero qué crees, pues ni un año llevan, y ya quieren las mieles, no, ya quieren las chivas, ay, vamos al servicio, primero, cumpla un año, wey, no, todavía no sabes, si se va a quedar o no, qué tal que nada más invertimos en balde, padrito, tan cabrón, no, no, las cosas, en alcohólicos anónimos, se tienen que ganar, no, tienen que costar, para que sepan, para que valores, porque al alcohólico, al enfermo, siempre le ha gustado vivir, así, de una manera fácil, como obtener fácil, y lo que se obtiene fácil, no se valora, no dura, es efímero, rápido se va, pronto se aleja, no, entonces, cuando te cuesta, cuando te sabe, cuando lo palpas, lo cuidas, y eso significa terapia, la terapia es cuidado, tienes que cuidar tu sobriedad, tus 24 horas, tu emoción, todo eso, lo tienes que ir cuidando, no, yo cuido, mis 24 horas, ayer lo decía, mi padrino, pipa, no, yo tengo que vigilarme, a mí mismo, porque eso, mi mitad, fíjate, las tradiciones, se resumen en eso, no, porque veo, que si hay 12 pasos, y 12 tradiciones, eso son para, para cuidar, al grupo de mí, para que yo no infrinja, el bienestar común, son para cuidar, a la sociedad de mí, y son para cuidarme a mí, de mí mismo, padre, de mí mismo, si, entonces, resumidas, a su máxima expresión, los 12 pasos, y las 12 tradiciones, se resumen en amor, y en servicio, no, parece que con el servicio, ahí la llevan, no, pero para que yo sea, para que yo te pueda nombrar, un hombre de servicio, tienes que ir a 20, 10 años, no, o sea, que no te la creas, tan en serio, verdad, si hay que dejarse la salta, padre, no, no, así como las dejaron a nosotros, verdad, si, 10 años de compromiso, para que yo, me quite el sombrero, y, y te beses, este, no, no te voy a besar el cachete, si todo el mismo, no, muy bien, venga, ¿verdad? Y poco a poco, se va lejos, ¿no? Poco a poco, le vas a ir encontrando jugo, y efectivamente, pues tienes que ser un hombre, exitoso, debes de obtener el éxito espiritual, y lo espiritual, no está peleado con lo material, claro que no, debes de ser, debes de tener éxito en la familia, porque yo veía fracasos por todos lados, decepciones amorosas, ¿no? y temas más fuertes que yo veía, dentro del movimiento, dentro de la gran familia, dentro de la gran fraternidad, pero yo siempre fui un vato, que fui en contra, que desafié, que quise marcar la diferencia, que quise sentirme diferente, ¿no? pero no en el pedo de la vanagloria, no en el pedo del egocentrismo, yo decía, ni madres, si todos lo perdieron, si todos han perdido la familia, debe de haber una falla, ¿cuál eres? ¿no? y hoy sé cuál es padrino, ¿no? pero también sé, cómo conservarla, ¿no? porque la sobriedad, y todas las cosas buenas, que te ofrezca alcohólicos anónimos, y la vida, la única forma en que las vas a conservar, es a través de compartirlas, ¿no? porque si tú te las quedas, vas a estar fomentando tu egoísmo, todo el tiempo, y la raíz de nuestra enfermedad, es el maldito egoísmo, que todos los seres humanos tienen, y la forma de desprenderte de ese egoísmo, porque si no lo haces, te va a matar, es compartir la experiencia, es servir, fíjate, en el servicio vas a encontrar a Dios, vas a encontrar una familia, vas a encontrar el trabajo, tus sueños, ¿verdad? porque el servicio eso te va a encaminar, útil para ti mismo, y útil para los demás, ¿no? y ya los, en el caso de los que ya rebasamos, los 17, los 20, los 25, que ya estamos más creciditos, y más maleados, a esos el servicio, les va a quitar los culeros, los ojetes, a ti no te puedo hablar, esa terapia es para los de allá atrás, para los de Díaz, Perón, Cancún, para los de Díaz, Perón, Cancún, que todavía están, esos todavía están, y veremos, ¿eh? todavía no festejan su aniversario, todavía no llegan, fíjate, son tus saijanos, ¿no? tú estás festejando, ¿no? si es todavía no, no festejan, ¿no? ¿no? eso ahorita no van a pasar, ¿no? no, no llevan ni un año, los putos, ¿eh? salud, por los de allá atrás, no, pero son, todos son tus compañeros, yo sí les puedo hablar, así, tú todavía no, ¿eh? tú todavía no te brinques, yo me arreglo con ellos, porque ayer me echaron un montón, en la noche, ah, ah, como seis contra mí, fíjate, hay entre risitas, y que no, me pusieron mal, los putos, ¿no? y este, es cuento, no, la verdad es que, fíjate, es motivo de alegría, ¿no? de festejar la sobriedad, un aniversario más, ¿verdad? dentro de, dentro de este movimiento, entonces yo decía, le decía hace rato a alguien, ¿no? pues son los futuros líderes del Montecristo, ¿no? los futuros servidores, ¿verdad? de ustedes, dependen, de ustedes, dependen de este grupo, porque déjenme decirles, les traigo una buena noticia, ¿no? y una mala quizás, que grupos como estos en la república, hay muy pocos, son contados, porque hoy el gobierno ha puesto muchas normas, ¿no? que mi padrino Pipa, este, ha roto el esquema, por la gracia de Dios, porque es un servidor de Dios, al igual que yo, al igual que Juanito, y que muchos de mis compañeros, que Dios está manifestando, con esta bendita casa, con este bendito hogar, porque hoy es, hoy es bien difícil, trabajar con los menores de edad, ¿no? con la gente del menor de 18 años, ¿no? entonces Dios nos ha dado la oportunidad, de estar esta noche, en esta reunión con ustedes, ¿no? yo que ando en todos lados, yo les puedo decir eso, ¿verdad? entonces, no hay mejor tiempo, no hay mejor edad, los tiempos de Dios, son perfectos, ay, yo les deseo lo mejor, les deseo mucho éxito, que se sigan quedando, que sigan encontrando algo, que los angle, porque la gente que no se queda, en Alcohólicos Anónimos, es aquella, que no encuentra nada, y tú empiezas a tener, la responsabilidad, de seguirles ofreciendo lo mejor, porque la mayoría, de los que no se quedan, es porque no reciben, la cantidad, y la calidad, de apadrinamiento, así es que usted, al que llega, al recién llegado, al nuevo, a su futuro amigo, le tiene que extender su mano, y darle la bienvenida, y decirle, yo soy colano de tal, y soy su amigo, bienvenido sea, usted, hombro con hombro, y vamos a luchar, de principio a fin, entonces el día de hoy, esto es de compromiso, ¿no? y ya lo comprometí ahorita, al menos por hoy, a quedarse, ¿no? por hoy está el compromiso, ¿no? porque si debe de haber, un atre compacto, ¿no? ahorita vamos a comprometer, al choco también, con otros cinco años, de servicio, no se va a salvar, ¿no? pero las veces, que he venido, pues aquí lo he visto, ¿no? porque encontró, algo también, ¿no? y últimamente, pues el poder superior, nos ha mandado, de este lado, ¿no? yo llegué primero, y cuando vi, cuando me dijeron, que ya ahí vendían los palitos, dije, ¿qué le pasó a los palitos? y dices, loco, así como fuiste loco, para drogarte, como fuiste loco, para alcoholizarte, como fuiste loco, para vivir, tienes que ser loco, para servir, ¿no? fuiste loco, para lo malo, para lo destructivo, soy ser loco, para lo constructivo, y construye almas, construye vidas, ¿no? dale vida al movimiento, ¿ya? y eso es lo que tratamos, de hacer el día, de mi chocó, ¿no? es un honor, estar en tu cantón, ¿ya? que, que empiece a dar frutos, el monte Cristo, porque ese, esa es la lucha, de tanto sacrificio, porque el amor, es sacrificio, trabajar con otro, es, es amor genuino, ¿no? eso es lo que le agrada al jefe, eso es lo que le agrada a Dios, que trabajes con otro ser humano, tenga la enfermedad que tenga, depresión, neurosis, ansiedad, miedo, este, ya no me voy a meter, con los de los casinos, porque como que, se sacan de una, ¿no? pero también con esos, hay que trabajar, ¿no? y hay que hacer uno, para puros casineros, ¿no? sí, porque, si se complementa, ¿no? se complementa, este, nada más nos hacía falta aquí, pero veo que, que se está haciendo un esquema, ¿no? para que no tengan escapatoria, o sea, para que estén bien, ¿no? para que los enfermos, la gente que llegue, esté a toda madre, ¿no? porque eso es lo que, es lo único que se pretende, ¿no? encontrar la vida útil y feliz, tan anhelada, ¿no? por muchos de nosotros, porque muchos, venimos huyendo, de la tristeza, ¿no? de la amargura, de la depresión, de los problemas, ¿no? familiares y emocionales, de abusos, en todos los aspectos, ¿no? entonces, todos llegamos, de alguna manera, ¿no? con ciertos problemas, emocionales, ¿no? y aquí es el único lugar, aquí es el terreno de los hechos, porque en una tribuna, pues puede ser tú, ¿no? me gustó mucho lo que se compartió ayer, ¿no? quizás bajando de una tribuna, voy a ser yo, la persona más mentirosa, pero subiendo aquí, ¿no? subiendo aquí, es un compromiso, conmigo mismo, y con Dios, ¿no? y yo en una tribuna, lo puedo bajar, y decirle, ¿verdad? que yo voy a entregar, voy a seguir entregando, ¿no? mi servicio, al hombre, y mi amor a Dios, ¿no? que no se olvide de mi familia, que Dios los bendiga, a todos ustedes, ¿verdad? que Dios bendiga, a esta bonita sala, a este buen compañero, yo les deseo lo mejor, y felices 24 horas de la tarde. Gracias. 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 Gracias.